Entiendan a su abuelita Ahora sí que no entiendan a la maestra Entiendan a su abuelita Voy a llorar por todo Voy a enamorar de quien a mí no se enamora Es por eso que me alba a llorar Y ya no puedo más Ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Ya no puedo más No, ya no puedo más Estoy harto de golar como una gloria Vivir así es morir de amor Soy mendigo de sus besos Soy su mundo Y quiero ser algo más que eso Vivir así es morir de amor Por amor tengo el alma herida Melancolía Tiene que haber un ping-pong Porque si ustedes se llenan de energía uno al otro Ese es el ping-pong entre ustedes Interpretación No lloras Y ya no puedo más Y ya no puedo más Fíjate qué diferencia El ping-pong Yo canto Sí, pero yo también le echo Tú también le echas Pues yo también Ustedes enriquecen la canción Son como dos toreros Exactamente Ojo, cuando los que cantan muy con garigoleo Traten de no hacer Entonces se distrae ¿Y puedo enfocar mi energía en otra? Sí, no, tú puedes mover Tampoco quiero que estés así Haz esto En vez de esto 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 Acá Acá Mira Eso es lo que yo quiero Tú concéntrate en lo que estás Dirige tu mirada a él Es como te estoy retando Te estoy retando Te estoy retando Te estoy retando Aquí estoy Tú me contestas Yo te contesto Juego ¿Ok? Esto es un juego No sea de veras No sea de veras No se aparen a mangasas ¿Ok? Eso es lo que quiero Retense Igual Canten A, O, I, O Pero siempre con esa conexión Porque ustedes se van a retroalimentar De lo que están haciendo Porque si no hay una retroalimentación La canción se queda hueca No paran pelos Y el chiste es que paren los pelos Que la gente diga ¡Oh, qué bárbara! Pobre la Yuri La decisión que va a tomar ¿Cuál de las dos? ¿O cuál de los dos? ¡Ay, nanita! Eso es lo que yo quiero provocar en la vida ¿Ok? Bien Venga